¿Qué es la cultura de la educación superior? La cultura de la educación superior, más del 52% de la matrícula de primer año, somos mujeres que tenemos mejores tasas de titulación, mejores tasas de retención, tenemos la posibilidad de desarrollar nuestras carreras en un menor tiempo, pero cuando achicamos ese zoom y miramos los datos, sobre todo en las carreras STEM, vinculadas a las ciencias, las tecnologías, la ingeniería, la matemática, hay brechas que son preocupantes. Y eso es algo en lo que obviamente estamos muy preocupadas desde la subsecretaría y que tenemos que abordar de manera intersectorial. De alguna manera es, vamos a proponer acciones para corregir estas brechas y la idea es tener claridad cuáles son las brechas, cuáles son los indicadores que vamos a mirar, para también después poder evaluar el impacto que tengan las acciones de política de nuestro plan de igualdad. En estos temas nos toca estar permanentemente vigilante, porque así como tenemos una cultura en favor de la igualdad y que tiene adhesión a estas políticas de equidad, también sabemos que a nivel global hay tensiones, también hay resistencia y yo creo que por eso hay que estar vigilante y mirándolo como atención, es un trabajo de todas y todos y todes. No mirarlo solo localmente, sino que mirarlo dentro de un contexto donde la universidad tiene un rol clave, en tanto que genera, colabora con la cultura, con la educación justamente para la paz y la no violencia de género. Un desafío.